Y como no podía ser de otra manera, arrancamos el 2022 Con la segunda parte de los mejores animes del 2021 Los subo de todo tipo, no obstante, solo 10 serán mencionados Y los que sobran irán a la sección de menciones honrosas Si es que no me olvidé de ellos, comencemos 10. Shikukushi El género isekai no podía faltar en este top Shikukushi nos cuenta la vida de un farmacéutico que va a otro mundo Y la rompe con ese oficio Destacaré la comedia y lo simpáticamente simple que es Este isekai, lo suficiente como para poder estar en el décimo lugar 9. Shirozuna no Aquatope PA Works, ¿Qué sería este canal sin ti? Shirozuna no Aquatope es un anime que al menos para mí Sirve como disculpa por los insabores que nos dejó Kamisama ni Natahi La serie cuenta la historia de dos chicas Un ex-idol y una soñadora Que buscarán salvar un hermoso acuario de la bancarrota Llama la atención los ambientes, los personajes y la magia característica de los animes de PA Works Aunque aquí palidece un poco 8. Tsukimichi Volviendo a los isekai Tsukimichi es una opción contrapuesta a lo que ofrece Shikukushi Debido a su comedia picante, el fanservice, el echi y otras cosas genéricas del género El anime nos narra la vida de Makoto Mizumi Quien junto a sus compañeras tendrá chistosas aventuras en otro mundo Le confirmaron segunda temporada por cierto 7. Peach Boy Este fue uno de los tres animes de un mismo autor que fueron emitidos a la vez Peach Boy llama la atención por su narración acíclica Y las historias que divergen de ella Como el de la princesa que desea conocer el mundo El trapo que mata ogros La conejita misteriosa Y bla 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 Su comedia, gore y mensajes son más que suficientes para pasar el rato 6. Uramichi Oni-san Supuestamente está dentro del catálogo de Netflix Así que me arriesgo a mencionarlo en el top Uramichi Oni-san es un anime con el que muchos se identificarán Ya que nos cuenta la vida del asalariado Uramichi Quien nos muestra lo tediosa que es la vida de una persona con salario mínimo Está de más decirles que su comedia vale la pena 5. Isekai Shokudou 2 Quien diría que luego de cuatro años volvería a toparme con este anime Solo que no como mención honrosa Isekai Shokudou es, como ya deben suponer Un Isekai donde su atractivo radica en contar historias relacionadas a un restaurante Al cual frecuentan personas y criaturas de otro mundo Su comedia y estilo tipo Slife of Life valen la pena 4. Komisan Comedia, romance ligero Y Slife of Life ¿Qué más pueden pedirle a este anime? Komisan nos muestra los problemas de Shouko Komi Quien se hace popular en su escuela de la noche a la mañana Cosa que no le gusta porque es antisocial Ahí entra Itohito Tadano Quien buscará ayudarla a superar su fobia social Un anime imperdible en verdad 3. Blue Period Este año no tuvo mucho anime purificador como en la lejana primera temporada del 2018 Pero afortunadamente Blue Period llenó ese vacío El anime nos cuenta la vida de Yatora Yaguchi Un joven que descubre su pasión por el arte Y hará todo lo posible por ingresar a la universidad más exigente de Tokio Para aprender más sobre el arte Estéticamente el anime cumple Pero no esperen momentos épicos o mucho ecchi Ya que esa no es su función 2. Tag of Destiny Sin duda Tag of Destiny fue una de las sorpresas del año Ya sea por su música, los personajes, el ambiente y la simpática animación La serie nos muestra como 3 personajes intentan hacerle frente a un mundo post apocalíptico Donde la música atrae a misteriosas criaturas Juntos buscarán la forma de acabar con esto Y recuperar a su hermana y amiga Cosette Plus, palabras que burbujean como un refresco Vine buscando cobre y encontré oro Así resumo esta película bien simpática por su doblaje, sus personajes, su tierna historia, su todo Palabras que burbujean como un refresco nos cuenta una típica historia de amor entre dos jóvenes Digo atípica porque no cae en los clichés de siempre Y si quieren comprobarlo busquen la cinta en Netflix o vean mi crítica a la película 1. Taisho Otome Cerramos el top con un anime relativamente purificador Taisho Otome nos cuenta la vida de Tamaki Koshima Un joven que perdió la movilidad de su mano derecha Y por consiguiente vive como un ermitaño hasta que recibe la visita de su futura esposa Yuzuki Quien cambiará su perspectiva sobre la vida El anime destaca por su historia, la comedia y el tierno mensaje de la relación entre Tamahiko y Yuzuki Pese a los momentos random Y antes de terminar el top mostraré a los animes que por X motivo no llegaron al top Ya ustedes en comentarios me dirán si debían o no salir en este espacio Iniciemos de una vez con las menciones honrosas ¡Suscríbete! 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 Y eso sería todo por esta ocasión La mayoría de estos animes están en Netflix, Crunchyroll, Funimation, Amazon Prime Y demás plataformas streaming por si es que quieren verlos Sin más que decir No olviden dejar su like, compartir el video y suscribirse al canal Síganme en redes sociales para más contenido Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!